Bienvenidos, Leo, a su tirada para finalizar el mes de junio. Sí, así es, mes de junio ya viene a un final y este mensaje será para usted, Leo, en el aspecto general. Tome lo que resuene y deje el resto para otra persona. También, bueno, para muchas personas yo sé que no tienen poca información sobre eso, pero acabamos de entrar en el signo o en la energía de cáncer. Ya muchos signos de cáncer van a estar de cumpleaños y esas infelicidades, pero ahora, bueno, el video será para los fuertes. Leo, comencemos, Leo. ¿Cuáles son las energías? Más que nada el mensaje de sus guías y el universo que ellos quieren que usted saque dentro de usted para poder seguir adelante en cualquier aspecto donde usted esté enfrentando incertidumbre en este momento. Chequeemos. ¿Cuál es el mensaje de afirmación que los ángeles y el universo quieren que Leo sepa en este momento, esta última semana para comenzar de junio a julio? Para Leo. ¿Ok? Nos ha salido. Hoy soy capaz. Hoy voy a completar todas las metas que yo me he puesto a mí mismo, a mí misma. Hoy soy capaz. Soy capaz de sacar adelante aquella meta que creía imposible. Por ejemplo, puede ser en algún aspecto de rutina. Cómo cambiar la rutina para dormir, para despertar con los niños, si son padres de familia, si son madres. Entonces, quiero ponerme esta meta para que mis niños tengan este horario y así yo poder seguir trabajando en lo mío, ¿no? Muchos padres de familia todavía aún tienen a sus hijos en casa o los van a tener de vacaciones o van a tener actividades en el colegio. En cualquier aspecto, en el trabajo, puede ser que quiere meter estas horas extras en el trabajo. Pero sentir que es capaz. Si notan, también es muy interesante el color. El color es algo salmón o naranja. Y eso activa mucho la capacidad del entusiasmo, ¿no? Colores así como muy brillantes, muy de verano. Así como es muy nativo de los Leo. Los Leo son a finales de julio para agosto. Es el pleno verano donde está todo el sol y todo aquel esplendor. Y eso de eso se trata, de seguir adelante con aquella chispa de optimismo y saber que todo va a salir bien, que en ustedes están. Porque así es la naturaleza de los Leo. Muy cariñosos los Leo. También muy hogareños, pero fuertes, fuertes de signo, ¿no? Así que comencemos con una carta. Una carta nomás para tirar la energía en la que usted, querida y querido Leo, estarán esta semana. Para cerrar, ¿no? Para cerrar el mes de junio, que ya se nos fue mitad de año. Y darle comienzo así a julio. Junio y julio. Una carta, por favor, se ve de lógica espiritual, es con los que estarán conectándolos Leo como energía de esta semana. Ok. Y nos ha salido el siete de espadas. Esa energía en donde hay muchos planes que no quieren, muchos Leo estarán, que no quieren que se sepan, quieren hacer sus cosas a su modo, que no se revelen ciertos detalles, o que el tiempo no es el momento en este aspecto. Ojo también y cuidado con ciertas verdades que estén ocultando o que sientan que le están ocultando, pero es eso esquivo. Esa energía así un poquito que no quieren revelarse mucho, siento más, ¿no? Con el siete de espadas, ya que las espadas son palabras, es verdad, ciertas verdades o planes que no se están revelando aún en la vida de los Leo. Bueno, por algo será. Chequemos. ¿Cuáles son los mensajes para Leo? En aspecto general, que los ancestros, guías y seres de luz quieren que ustedes sepan y así poder ayudarse a sí mismos. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para Leo esta semana? ¿Qué es lo que necesitan ellos saber hacer las energías espirituales? En aspecto general, para la última semana de junio. General, general. Leo, Leo, Leo. Signos de Leo. Caído para empezar, dos. Oh, tres. Ok. La primera que nos ha caído es la carta del diablo, que es astucia. Astucia, pero también ojo con ataduras. Así es. El diablo siempre viene con, para, es bueno para negocios. Bueno para hacer el dinero, negocio perspicaz. Me dicen perspicaz, astucia. Sabe dónde olfatear el buen negocio y también la mala intención. Pero también tiene su lado negativo, ¿no? Que es cuidado con los excesos, con las ataduras. El diablo, si ustedes pueden ver, está, ya sabemos muchos, muchos de ustedes conectan con otros tarotistas. El diablo está aquí con dos personajes, el yin y el yang, masculino-femenino, atados con cadenas. Cuidado con los excesos, cuidado con estar atado a una conexión o un patrón repetitivo, exceso de comer, o que tenga que sentir que está, bueno, excediendo en repetir algo. No solo en comer, sino puede ser en algún juego o distrayéndose mucho en otro aspecto como algún hobby que le distraiga de las metas donde tiene que enfocar, ¿no? Para salir adelante. Seguido por el nueve de copas. Mucha celebración, satisfacción de nuevo, un buen comer. Se ve bastante, ¿cómo puedo decir? Como problemas como con el estómago, exceso de gas. Cuidado con el comer y tener problemas con la, algo de indigestión. Pero se le ven celebraciones y satisfacción a nivel emocional, incluso. Eso llena a nivel satisfactorio algo para los Leo, celebraciones. Pero a la misma vez también aquí sale el cinco de Pentáculos, que es, muchas veces ustedes, Leo, se sienten como que están solos, están solas, bregando con sus problemas solos y no tienen con quién o quién acudir. Se sienten que se han quedado como, bueno, en cierto aspecto desprotegidos o no apoyados, ¿no? Ya sea por el trabajo, la pareja o, bueno, incluso aquella amistad que usted pensaba que estaba por usted ahí, no está. Tienen que estar andando solos en algún aspecto ahí de sus vidas. Y, bueno, no sé, no sé. Eso es, el cinco de Pentáculos es quedar fuera de una, de un templo, de una organización, iglesia, trabajo, quedar fuera, ¿no? De un hogar, incluso. Quedar fuera de un hogar. Bueno. ¿Qué otros mensajes tienen? Sí, hay mucho pensamiento. Hay mucha obstrucción a nivel mental. Cuidado con el exceso de pensar. Y el no actuar, ya que esto trae mucha ansiedad. Hay muchos pensamientos aquí de... Hay mucha incertidumbre. Hay mucho pensar para los Leo. Para los Leo. ¿Qué otros mensajes traen para los Leo? Hay oportunidades que se vienen con el caballero de Pentáculos. Oportunidades para poder incrementar su hora de trabajo, un trabajito extra, horas extras, un tiempo... Será que tiene un trabajo regular de nueve a cinco y tiene la oportunidad de tener otro, ¿no? Un tiempo parcial ahí. Algo para poder hacer extra. Toma de decisiones con la reina de espadas o una energía de Libra, Acuario Géminis, femenino en la vida de los Leo. En donde le van a poner a lo mejor, puede ser incluso para un grupo de Leo, veo aquí, sí. Tener que traer esa moneda, ese dinero a esta reina de espadas. Hay una energía femenina aquí que como que le estuvieran exigiendo a los Leo algo monetario. Puede ser una jefa, puede ser una pareja, puede ser una mamá, una madre, alguien. Se ve que es como de edad también, un poquito. No tiene que ser de edad de extremo, pero alguien que está ahí queriendo la verdad. Alguien quiere la verdad y los Leo no quieren aún revelar. Hay muchos que están en separación incluso, si es así, de pareja. Y bueno, es dar una manutención, ¿no? Sienten que les exigen y bueno, hay poco dinero y es difícil. Es difícil porque si no hay, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde se les saca el agua a las piedras, no? Chequemos más. Viene una energía también del caballero de bastos, una energía muy vital, muy activo, joven. Una energía joven, masculino, Aries Leo Sagitario. No sé por qué se me vino la palabra pretendiente, pretendiendo. Hay alguien pretendiendo aquí a esta reina de espadas o pretendiendo o queriendo llegarle a una conexión donde usted de Leo está conectado con esta persona. Es alguien que usted no sabe todavía con la luna. Todavía hay verdades que usted no sabe o que se le está ocultando o puede ser que todavía usted no quiere revelar eso. Hay un gusto por alguien a lo mejor. Usted quiere acortejar a alguien, le está dando regalitos indirectos, se puede decir, para un grupo, no para todos. Si usted es una dama, pues a lo mejor también puede ser que usted sienta y tiene hijos y está separado de su pareja, que no es lo suficiente. ¿Y por qué es? Porque, bueno, no es lo suficiente, pero tiene otros pretendientes y esa persona todavía no sabe que usted tiene otros pretendientes. O usted no sabe que a usted otra persona le está, siente atracción por usted. Está todavía en lo oculto con la luna. Con la luna hay secretos ocultos aquí. Y con el siete de esas espadas hay algo oculto. Alguien oculta algo. Signo mucho de aire, agua, que con la luna es Pisis. ¿Qué más también veo aquí? Fuego también veo aquí. Pero brevemente, el diablo, ¿qué nos dice ese diablo? ¿Por qué tenemos que preocupar por ese diablo? Pero ese diablo es, sí, es una pasión. Cuidado con las pasiones, las tentaciones. Un nuevo gusto, algo, una atracción fuerte, física, química también. De alguien hacia alguien. Es algo muy fuerte. Dicen aquí pecaminoso, no sé. Puede ser en un trabajo también. Puede ser que hay una atracción por hacer ciertos movimientos en un trabajo. Ojo, que no le estén haciendo a usted. O que usted se vea tentado, tentada, ¿no? Y ese nueve de copas. ¿Por qué sale ese nueve de copas para los Leo? El nueve de copas es mucho, mucho fuego, ¿no? Ese nueve de copas es un rey de bastos. Ese rey de bastos se siente muy satisfecho, decidido. Va con todo. Este rey de bastos que me imagino que puede ser la energía de ustedes. Está muy decidido a ir por ese gusto, por esa atracción. Si es mujer, da igual, no importa. Aplica ese rey, es muy determinado. Él sabe lo que quiere, ¿no? Y ese cinco de pentáculos. Restricción, poniendo una barrera. Muchos de ustedes sienten que tienen que poner barrera porque, bueno, han sentido que las decisiones las han tomado solas y no han sido apoyados. No han sido apoyados por familiares, por amistades que dijeron que iban a estar ahí por ustedes. Con un ocho de espadas, lo que ven es bastante pesada. La carga está bastante pesada. Tienen muchas demandas que acudir, no legalmente. Y si es legalmente también, pero demandas, digo, responsabilidades. Hay muchas responsabilidades que ustedes, Leo, están tomando y es bastante, bastante pesado. Hay mucho trabajo físico, laboral. Una carga bastante que se siente incluso en la espalda para muchos, en los pies, en las piernas. Cuidado también con el dolor en las piernas. Las oportunidades de trabajo vienen, vienen, pero también viene bastante contención verbal. Y la reina de aire, la reina de aire será una implicación de una decisión a tomar a nivel de familia, una celebración. También esta reina, energía femenina que dije que era Libra, Acuario o Géminis, tiene que ver con alguien con la que usted está conectado a nivel de la familia. Puede ser una pareja, ¿por qué no? Puede ser una mamá que vive con ustedes. Alguien relacionado muy cercano, que es con la pareja, familia, celebración que vienen también. Si viene mucha contención, ojo que vienen otras energías ahí muy fuertes, bastante abruptas, diría yo. Y la luna está confirmada con el emperador, que aplica también, bueno, es un signo de Aries, bien fuerte, ¿no? Es una figura de padre, decisiones que tomar, pero puede aplicar también con ustedes el signo de fuego al final, Aries, Leo, Sagitario. Algo está oculto con este emperador. Algo está oculto. Y es bueno que... No sé si tiene que ver con la salud de alguien también, que tiene que descansar. Se le llama y se le aconseja a alguien aquí, a un no sé a qué grupo de Leo, a descansar, para poder centrar y tomar la mejor decisión, si es que es así. Sí, sí, sí. Aquí desde el principio se vio que hay cosas escondidas, verdades a medias, no sé qué es lo que está pasando. Alguien le exige a alguien, en un trabajo, en una familia, en un núcleo familiar. Hay tentación, cuidado con las tentaciones, no caer con, ¿verdad?, con malos vicios o que tenga una pareja usted que sienta que está cayendo en eso, ¿no? También aplica. ¿Qué otros mensajes nos salen con el segundo deck para Leo? ¿Qué más nos tienes que dejar saber, seres de los guías espirituales, para guiar a los Leo a finales de este junio? Leo, Leo, para guiar a Leo. Gracias, 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 revelenlos. ¿Qué otras cartas tienen que saber, por medio de los mensajes, guía a los Leo? Nuevas oportunidades, obtener responsabilidades económicas con niños, oportunidades pocas para hacer dinero, cuidado con el malinvertir el dinero, toma de decisiones, una nueva etapa, una claridad, una... Qué bueno, si tenían ese pensamiento así como muy oscuro, que no sabían, ay, estoy en la incertidumbre, no sé qué pensar, tendrán la claridad. Viene la claridad de la toma de decisiones. Alguien toma una decisión aquí, un camino a tomar, una claridad. Puede ser también para otro grupo, se ve el descanso, el descanso y la espada. Cuidado con también la salud de alguien, repito, la salud de alguien, cirugía, algo de repente que tiene que ver con invertir en la salud de alguien. Es para un grupo muy selectivo de Leo, aquí está. Tendrá la fortaleza para enfrentar estas decisiones que se tomen. Reposo, cama, se ve también, así es, signo de acuario. Tendrá esa... Estará protegido, estará protegida y guiado con la luz de sus guías, ¿no? Para poder tomar la decisión. Toma decisiones con un juicio, corte. Aquí se ve mucho como corte de familia. Corte de familia, decisiones a nivel legales de niños, manutención, dinero, ¿qué más? Alguna demanda en algún aspecto de hospitales también, esperando por becas, también se le va a otorgar. La decisión de corte de familia, decisiones de plano de jueces se le va a dar y le va a atraer una estabilidad e independencia para un grupo de Leo. Así es, en donde se van a sentir más conectados con usted mismo, usted misma, y poder decir, bueno, este es el amor que yo tengo que tener. Tomo y acepto la decisión que se ha hecho, no sé en qué aspecto sea, pero hay una toma de decisiones. Y aquí hay algo que se ve que no sé si se concreta o se separa. Se repite aquí, el nueve de copas. Sentirse realizado, realizada con esa toma de decisiones, más tranquilidad y confidentes, ¿no? Confidentes y celebraciones incluso en algún aspecto. ¿Qué es lo que no ven venir los Leo? Yo siento que todo va a salir bien, que aunque sienta incertidumbre va a salir bien. Reina de bastos. La reina de bastos está muy, una energía muy, muy, una atracción muy pasional. Una mujer muy atractiva, tezcanela, así muy, una guapa morenaza, muy guapa, ¿no? Una tentación, una nueva energía, creatividad en un proyecto, nueva creatividad, nuevos impulsos para seguir adelante. Así es. ¿Qué es lo que no ve venir? Hay algo, hay alguien que no quiere invertir ahí. No quieren invertir monetariamente hablando. Nos vuelve a salir lo que no ve venir. Mire, mire, la tentación. La tentación se ve que está conectada con esta reina de espadas. Esta conexión le va a traer bastante energía caótica, donde se le llama a poner lo que no ve venir el corte. Tiene que ponerle corte a todo lo que vea que es, no todo lo que brille es oro, pero también en algún aspecto, si son conexiones con amistades, un círculo específico de personas que usted sienta que, que, oh, no, se está sacando, me están invitando, me están, ojo, ojo, porque no van a invertir. Le van a decir que salgan, salgamos, pero usted va a tener que invertir en esta conexión. Pero está en un ciclo tóxico, segunda vez, no sale aquí el diablo. Es algo que es tóxico, es repetitivo, porque le va a traer muchas, muchas discusiones con varias personas por esta conexión o por una persona. Le va a traer un conflicto grandísimo. Lo que no ve venir es que se le, se le llama a que haga el corte, corte y despertar, corte y despertar, así es. El despertar de, ¿qué es lo que en verdad quieren? Siga trabajando, no se distraiga. El despertar de el enfoque de las metas. Como miramos al principio, estoy enfocado en las metas, en que puedo cumplir mis metas. Así es, que así sea siempre. El enfoque a las metas, ¿no? La primera letra que nos sale, que lo he incorporado aquí, es la letra B. La letra Y. ¡Wow! Interesante. La letra S. S, S. Se me vino el nombre como de Sandra. La letra P. ¡Wow! También se me vino la palabra Bypass. ¡Ay, hombre! Bypass. Y la letra F. Y también la palabra By, como de adiós. Bypass. Así que, Leo, este ha sido su mensaje en aspecto general para finalizar junio 2022. Recuerde que estos mensajes son en generales. Espero que aplique en algún aspecto de su vida y le ayude. Si le gusta, denle like, comparte con un corazoncito, como usted quiera. Y bueno, recuerde que hay que seguir trabajando por las metas, ¿cierto? Siga trabajando por las metas. Ustedes son muy trabajadores. Este ha sido su mensaje, Leo, para finalizar junio. Feliz julio y comenzar de sus proyectos. Este ha sido Energías y Artes Místicas. Namasté.